Hola queridos seguidores de mi canal Hermanos TV, en un principio, Oguzhan Kok aceptó ser el novio ficticio de Demet Ozdemir, para que ella pudiera defenderse del ojo del huracán de ese difícil momento que atravesó con su separación de Khan Yaman. Lo que la tomó completamente por sorpresa cuando se enteró de que estaba soltera a través del medio de comunicación. Khan Yaman, de hecho, no se dio por vencido y no se despidió de Demet. Ozdemir dejó una puerta entreabierta, asumiendo al buen entender que media palabra sería suficiente. Literalmente, que sería solo sería una etapa en sus vidas. Que sus caminos, seguramente se cruzarían en otro momento más propicio para continuar con sus insólitos proyectos de vida. Además, no tenía la fuerza suficiente para enfrentarla de frente. Se encogió frente a la mujer que más admiraba entre otras, precisamente porque era una mujer empoderada. Adelantada a su tiempo en su concepción. Que sabía exactamente lo que quería de la vida en el contexto general. Y con él en particular. Cuando al principio, en el momento de grabar en él el set de filmación de Erkens. Cus, ella no solo respondió a sus insinuaciones después de dejar definitivamente a su novio en ese momento, sino que abrió su corazón sin ceremonia alguna y le confesó. Que no sabía lo que era el amor recíproco, pleno y verdadero, hasta entonces. Punto. Antes y después de cruzarse en su camino. Khan Yaman se mostró muy reacio a tomar la decisión de marcharse a Italia. Pero él se fue consciente. Sin cargar con ninguna culpa, incluso porque ya estaban separados desde octubre de 2020 por decisión propia de ella, luego de su regreso de un viaje internacional donde él se involucró con otras mujeres causando una enorme repercusión en la medios. Que le dolió mucho. Y por sus crisis de celos también. Provocadas por influencias de terceros. Familiares que sembraron absurdas calumnias e infamias sobre la moral de Demet Özdemir. Sobre una supuesta traición con su ex anterior a Khan Yaman. Precisamente, en el periodo de esta separación que sentó un precedente para esta crisis. En medio de tantos contratiempos. Khan Yaman se vio superado por el sentido de la responsabilidad del trabajo que lo convocaba y que probablemente, sea por casualidad o por el destino, lo convierta en el director que le abrirá las puertas a lo internacional. Estrellato de Demet Özdemir. Un talento potencial que también necesita expandir su brillantez y belleza al mundo. Al igual que él, Khan Yaman se separó totalmente de Demet por un periodo indefinido sin mirar atrás y se fue. Dejando ir el miedo y la presión de la responsabilidad de asumir este enorme amor, pero en un momento totalmente inoportuno. Y las circunstancias que la vida le impuso y lo llevó, aún con las incertidumbres de vivir en otro país con una cultura tan diferente a la suya. Realidad, este cambio radical no fue sólo por fama o dinero en sí, como alguien materialista. Exacto, como muchos lo juzgaron duramente en su momento. Pero sí, apuntando a un futuro digno y prometedor para que algún día pueda volver con la frente. En alto y ser reconocido por sus propios méritos. Y poder vivir en igualdad de condiciones como un buen, viejo turco desde cero, que culturalmente son los sustentadores del hogar, con esta hermosa, increíble y atemporal mujer que amaba y que en ese momento estaba en plena ascensión social y profesional. Y él, sintiéndose totalmente inferior e incapaz de asumirla públicamente por el simple hecho de estar desempleado, porón por otro lado, o Guzankoc, quien ya estaba en el proceso de terminar una relación problemática, lo que lo dejó muy vulnerable en ese momento. Inevitablemente, quedó encantado con Demet, quien es simplemente maravilloso, pero ella, no. Así que decidieron unir fuerzas en esta sociedad pagada, subestimando el sentido de percepción del público de que no es una tontería, insinuando un supuesto coqueteo asexual y superficial donde probablemente no pase absolutamente nada, ayudándose mutuamente en sus respectivas carreras, con la misma estrategia que adoptó Khan Yaman para driblar y defenderse del acoso de los medios pardos. Demet dio tiempo al tiempo, que es el señor de todas las razones, curas y verdades para que rehaga su carrera y en consecuencia se reestructura económica, moral y anímicamente. Debido a los cobardes ataques que venía sufriendo por parte de los medios. Porque en tu subconsciente, ya en proceso de evolución espiritual después de enfermar gravemente en ese momento, sintiéndose obligada a hacer un viaje internacional para restablecer una fuerte depresión. Demet, que ya era aficionada al yoga con prácticas de estiramiento y meditación desde su fase de Sanem Riponga en Erkensi Kus, también desarrolló la técnica Reiki para reequilibrarse psicológicamente y excitante. Punto punto. Fue así como ella llegó a comprender mejor este proceso del universo con esta conexión entre dos almas gemelas y una llama gemela que se reconocieron de inmediato. Generando este impacto explosivo de amor, odio, deseo, celos y atrayendo mucha envidia de terceros provocando este gran choque entre ellos y el público que también se enamoró perdidamente de esta increíble pareja. Ahora, ya en proceso de equilibrio emocional, adquirió la seguridad necesaria para comprender la gran importancia que ella ocupaba en su vida y en su corazón, y que todo lo que estaba pasando tenía una razón. Signo de cierre de interrogación. Y dentro de su infinita generosidad, aún herido de muerte con esta repentina separación, después de planes insólitos para un futuro prometedor junto a la casa, los niños y el perro. Aún le quedaban fuerzas suficientes para comprender la difícil situación en la que se encontraba Kan Yaman, cruzarse en ese momento en el campo profesional, por el hecho de haber sido injustamente boicoteado en su propio país de origen, por ser abogado, y sentirme con derecho y deber de manifestar la causa artística. Reclamar los derechos, de autor de series turcas exportadas a todo el mundo, que son los más apreciados hoy. Y que, no fueron debidamente remunerados. Kan Yaman lamentablemente fue incomprendido y traicionado, cobardemente por los mismos que defendió, bajo la presión de directores que se sintieron ofendidos y provocaron esta pelea. Demet lo ama incondicionalmente, eso es un hecho. Y no sé, dio por vencido en esa distancia en absoluto. Pero en fin, el hecho de que este cuarteto fuera consentido o no, donde por un lado solo había sexo como premio de consolación para pagar los favores adquiridos por su estancia en Italia, Candilleta, y por otro por otro lado, un amigo realmente apasionado o interesado, en el estatus personal y profesional que Demet podría darte. Con su página de moda seguida por más de 14 millones de personas, os guzan. Y, mientras tanto, Kan Yaman y Ademetos Demir le asfixiará en el pecho el anhelo de un amor indisoluble que existen. Barreras y contratiempos de lejanía geográfica, mediática y de opinión pública en estos doce meses de lejanía geográfica. En cualquier momento, todo puede desmoronarse. Como castillos de arena ante la fuerza del mar. Entonces, ¿cómo es este amor infinito que tomó forma? Y proporciones estratosféricas dejando la ficción para materializarse en un verdadero cuento de hadas? En sus propios personajes que protagonizaron la serie, quienes, casualmente, también están sufriendo el dolor de la pérdida y la separación al igual que en la serie de Erkens Cus. Aunque, ¿cuánto tiempo dura este dilema con esta distancia infinita? Amor la altura entre sus supuestas citas jamás será igualada, porque él ya está completamente realizado y mutuamente enraizado en el corazón de esta única pareja, hermosa y apasionada. Que particularmente amo con pasión. Y los nombré pareja del siglo.